¿Qué es el diario La Prensa? Realmente es interesante porque si es cierto que dos de los candidatos por los partidos políticos marcan muy bien, no es menos cierto que se disipan una serie de dudas que había y de sospechas, si el señor Cortizo realmente tiene un 50%, que aquí dijimos en este programa en múltiples ocasiones que nos parece un exceso. Hoy se corrobora de acuerdo a esta encuesta del diario La Prensa y la otra es que el señor Rómulo Ruh queda un empate técnico porque él tiene 16.9% y Ricardo Lomana tiene 15.3%. Aquí la noticia es esa, que haya este tipo de resultado temporal de las elecciones del 5 de mayo. Y la otra es que José Blandón y la señora Ana Matilde Gómez están ahora mismo también detrás del señor Lombana con menos de 10%. Lo que yo veo interesante es que con tres dígitos están el señor Cortizo, luego sigue Ruh y Ricardo Lombana. ¿Opiniones distinguidas, compañera de mesa? Bueno, que el día de las elecciones está lejos, ha pasado poco, poco, ya estamos en la mitad de la campaña nada más. En la mitad, y en la mitad de una campaña de solo dos meses, que esto es importante que se diga. Y Panamá, la democracia funciona con partidos políticos. Yo sostengo la tesis de que a pesar de lo malo que son los partidos políticos o lo discutible que sea el manejo que se le dé a los partidos, la gente es leal a los partidos. Es que no son los partidos, son la gente, son los hombres y las mujeres los que le han hecho ese daño. Y lo digo así, verbátic, ¿no? El daño lo han hecho los hombres y las mujeres que han llevado a los partidos políticos. Pero tienen 90 años la gente hablando mal del partido panameñista y la gente sigue votando por el partido panameñista. El PRD tiene 30 años o 40 años. Sí, pero hablemos de tu número. No, no, pero yo quiero decir eso, que la encuesta refleja a los partidos políticos. O sea, decir que no refleja a los partidos políticos es engañarse. La mayoría de los candidatos que van por partido político se benefician de ir por un partido político, más que ir como candidato independiente. Bueno, esa cuña gratuita se la respeto. No, 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 no es cuña gratuita. Porque esto no es partido político, hay un independiente que está empatado, empatado con el candidato número de un partido político. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que los votos de Romulo Rux son de él? ¿Son qué? Son de él. No, no, ese no es el tema. Yo creo que aquí la noticia es que el señor Rombana va de tercero. Para mi juicio, esa es la noticia. Era predecible que los partidos políticos, lo que se esperaba era que los partidos políticos, los tres partidos políticos encabezaran las encuestas. Esa era la expectativa. Lo que no se sabía era, se sospechaba, pero aquí queda claro, de que hay una situación en la clase política... Yo insisto que la gente, independientemente de que haya candidatos independientes que van a sacar votos, la gente sigue votando por partidos políticos en Panamá. Esa es una ventaja que tiene la gente que va, los candidatos que van por partido político y los que van por libre postulación, Guillermo. Mientras los partidos políticos, y va a ser difícil quitarse eso, estén en las manos de los diputados que cada día más se desprestigian, ¿ok? Bueno. Entonces eso va a lastimar a los partidos políticos y esto realmente de lo que está ocurriendo... Se predecía, algunos predecían que los de libre postulación iban a tener una presencia. Yo creo que... Yo creo que la libre postulación es algo coyuntural. No debemos apostar por libre postulación por siempre. Falta un mes, una más... Lo que hay que apostar es que lo que hay que apostar es si existe, si en verdad existe una insatisfacción con los partidos que tenemos, lo que hay que buscar es entonces la creación de nuevos que reflejen las nuevas realidades del país. Porque al final para eso es que se supone que existen los partidos políticos que son absolutamente necesarios para el desarrollo de una democracia. Entonces, si la gente no está feliz con los que existen, que creen nuevos. ¿Qué creen nuevos? La libre postulación es algo coyuntural de este momento. Si sumamos los votos del señor Blandón, de Ana Matilde Gómez y de Saúl Méndez, estamos hablando de 13 puntos. Que es un número... Y si sumamos el 15.2% de los no saben, no responde. Estamos hablando realmente de números que yo creo que valdría la pena que se reflexione ahora mismo sobre esa situación. Entonces, a mi juicio hay una realidad ahí inobjetable, innegable, que si hay una insatisfacción con los partidos políticos, hay un mal sabor por la forma como han sido dirigidos los partidos políticos. Aquí, cuando se decía que el señor Cortizo tenía 50%, bueno, estamos viendo. Estamos viendo aquí una foto del momento. Lo que sí, esto ayuda, vamos a la parte positiva, esto ayuda a cada uno de los candidatos a hacer los ajustes necesarios, a afinar las cosas de cara al final del día 5 de mayo. A mí me parece eso. Hay que ver los negativos también, miren, señoras y señores. El que más negativos tiene es el señor... Los negativos son por quien usted nunca votaría, de acuerdo a la encuesta de la prensa. 22% José Blandón, 21% Saúl Méndez, 17.9, o sea, 18% Laurentino Cortizo, 14.6% Rómulo Rux, 3.4% Ana Matilde Gómez, 2.6% Marco Amelio y Ricardo Romana, solamente 1.6%. Si yo, si se sabe leer bien esto de los positivos y negativos, esto es inquietante, muy inquietante, porque los de menos negativos son en su orden, de arriba hacia abajo, Ana Matilde Gómez con 3.4%, Marco Amelio con 2.6% y Ricardo Romana. Eso significa que es un 7% más o menos entre los tres. Versus 14% del señor Rux, 17% de Cortizo y 22% de Blandón. Eso es 22, 30, 40, 54% en negativo tienen estos tres candidatos. Y obviamente, Saúl Méndez que tiene casi empatando a José Blandón. Son números reales en base a la encuesta de la prensa, que reitero, deben mirarse también, porque aquí los negativos tienen un peso. Son un lastre muy pesado a la hora del voto. Aunque yo tengo, yo tengo la curiosidad de qué tanto es que no estarían dispuestos a votar panameñistas una vez más. O sea, qué tanto es personal y qué tanto es por partido, porque el de Laurentino y Cortizo también están bastante altos. No sé qué tanto eso es PRD y no necesariamente que no votaría por Cortizo, sino que no votaría PRD. ¿Me explico? Y el palameñismo que siempre sorprende con los votos que salen debajo de las piedras. Esto está interesante, entendiéndose obviamente que en estos comicios, como dice la gente, en el deporte podría pasar cualquier cosa. Ahora, la intención de voto está muy bien y claramente definida por esta encuesta de la prensa. Porque, mira, en cuanto a los programas, Laurentino y Cortizo tienen, las propuestas del programa de Cortizo tienen 46%. El de Rómulo Rux, 59%. O sea, las propuestas de Rómulo Rux del programa están muy por encima del señor Cortizo. Y el señor Lombana tiene 42% versus 46% de Cortizo. El de Blandón tiene 33%. Anamadil de Gómez tiene 36%. Saul Mendes tiene 31% y Marco Amelio 30%. Eso es lo que tiene que ver con el de los principales motivos para votar o no con ese candidato. ¿Qué le parece a su hamburguesa de los programas? Bueno, yo insisto en que la democracia funciona. Hay, como dice Camila, en esta elección hay una aparición de muchos candidatos, muchos, muchos candidatos de libre postulación. Eso no existía antes. ¿Otra noticia? No se daba. Entonces, eso quiere decir que el sistema funciona porque han aparecido muchos candidatos de libre postulación para representantes de corregimiento. No solo para presidentes, que son muy pocos. Bueno, nada más se permiten tres. Están apareciendo muchos para diputados y muchos para representantes de corregimiento a nivel de los 700 y pico de corregimiento que hay en todo el país. Si no queda un minuto, señor Burgas, aquí otro número interesante de la encuesta de la prensa es, dice, ¿cuál es el candidato más capacitado? Bueno, el número uno es José Blandón, 40%, la mitad casi. Le sigue Cortizo con 25%, Rux con 17%, luego Lombana con 10%, pero hay una sorpresa en el medio de todo esto. Ana Matilde Gómez tiene 20%, o sea, Ana Matilde Gómez rebasa a los otros y queda de número 3. Hasta que el infoanálisis, ustedes harán sus propios juicios y sus propios análisis. Siempre hay que tener en cuenta que los partidos grandes, así como tienen más apoyo, también tienen más rechazo. O sea, los partidos grandes tienen más rechazo. Entre más grandes, aumenta el rechazo. El equipo de infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dames, no vamos. Gracias.